Gracias por ver el video. Hoy tenemos el título La Razón. La Razón de qué. Pero hoy quiero decirles que por la gracia del Señor está el Pastor U Gambetta acompañándome para llevar este estudio en el cual desde acá le doy la bienvenida al Pastor. Gracias por su apoyo. Gracias Pastor. Es un gusto saludarle y de igual manera saludar a todos nuestros hermanos y listos para seguir con el estudio de nuestra lección de Escuela Sabática. Amén. Pastor, ¿le gustaría llevarnos en oración para dar inicio? Claro que sí. Vamos a tomar un momento hermanos para orar juntos. Amantísimo Padre y Dios nuestro, te agradecemos infinitamente la oportunidad de conocerte a ti, de conocer tu palabra, tu santo libro. Y ahora que estamos estudiando acerca de cómo interpretar, cómo entender correctamente la palabra escrita y aplicarla a nuestra vida, te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos enseñe. Bendícenos pues en nuestra participación y bendice a los hermanos donde quiera que estén, a todos los televidentes, a los oyentes, para que este mensaje pueda venir claro a su corazón, a su mente, y no solamente entenderlo, pero ponerlo por obra. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Pastor, pues tenemos la razón. A ver qué nos puede decir acerca de la razón. Bueno, lo que estamos estudiando en esta semana sobre la palabra de Dios es que la Biblia es la fuente autoritativa de nuestra teología. Es la base de lo que creemos, es la base de lo que practicamos, es decir, es nuestra base. Y estamos viendo cómo interpretar la palabra de nuestra palabra de nuestro Dios. En esta semana vimos distintos factores que afectan la interpretación, la comprensión de la palabra de nuestro Dios. Y estos elementos se han usado a lo largo de la historia del cristianismo y han influido algunos en ciertas épocas más fuertemente que otros en la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, vimos el lunes, y a pesar de que Cristo se presentó en forma directa en contra de la tradición cuando ésta se pone por encima de la inspiración de la palabra de Dios, sin embargo, vimos también de que la tradición es la manera como se ha interpretado a lo largo de las épocas la palabra de Dios. Y a veces, cuando nosotros leemos la Biblia, esto nos afecta en el sentido de que ya tenemos una idea preconcebida de las cosas porque por tradición lo hemos visto así, tenemos que tener cuidado de dejar que la tradición, es decir, nuestras ideas preconcebidas o las ideas de otros sobre cómo se entiende la palabra de Dios tomen precedencia por encima del Santo Libro. Estoy dando un pequeño repaso de lo que hemos visto en esta semana. Luego, en la parte del lunes, vimos que la experiencia que nosotros hemos vivido también afecta la manera como entendemos la palabra de Dios y cómo la explicamos o la interpretamos. Por ejemplo, mi experiencia pasada me hace ver ciertas cosas desde cierto punto de vista y esto influye en la manera como interpretamos las Sagradas Escrituras. Por eso, Dios escogió a distintos hombres y mujeres para ser los depositarios de su verdad a través de la revelación. Y, por ejemplo, encontramos nosotros que los evangelios, que nos relatan la historia del Señor Jesús, los evangelios son cuatro los evangelistas que escribieron. ¿Y por qué cuatro si es la misma historia? Bueno, justamente porque cada uno lo presenta desde su punto de vista, desde su experiencia. Y la experiencia afecta cómo captamos las cosas y cómo las interpretamos. Por ejemplo, el evangelista Lucas escribió desde su experiencia. Y su experiencia era, pues, una persona educada. Él era un doctor en medicina. Era un médico y él veía las cosas desde su experiencia pasada, desde su punto de vista. Y de esa manera, pues, él relata el evangelio de San Lucas. A diferencia de esto, pues, Mateo, quien escribió el primero de los evangelios, lo ve desde su punto de vista, desde su experiencia pasada. Y él era, pues, un colector de impuestos y él le da cierto énfasis a los relatos que él cuentan de acuerdo a su experiencia. De igual manera, nosotros, nuestra experiencia afecta la manera como leemos y cómo nos impacta la palabra de Dios. Todas estas cosas toman parte en la interpretación de la palabra de nuestro Dios. Y también vimos que un tercer elemento, la tradición, la manera como siempre se ha interpretado, puede afectarnos. Y tenemos que tener cuidado de no poner la tradición por encima de lo que está escrito. La experiencia nuestra es importante para ayudarnos a captar, pero nuevamente debemos recordar de que a veces nosotros vemos las cosas desde cierto punto de vista. Y el tercer elemento que afecta es la cultura. Eso lo vimos en el día de ayer, en la lección de la Escuela Sabátega, y vimos cómo los elementos culturales no sólo afectaron la manera como los escritores escribieron la palabra de Dios, pero también cómo nosotros lo interpretamos, cómo lo entendemos. Hay cosas que están sujetas a la cultura. Y al leer la Biblia, tenemos que pensar, bueno, cuando esto se escribió, ¿qué quería decir? ¿Cuál era la costumbre de esa época? ¿Cuál era la cultura? Y aplicar los principios que nos enseña la palabra de Dios, y no los aspectos que son meramente culturales. Y hoy, pues, Pastor Romero, nos toca ver qué papel juega la razón en nuestra comprensión e interpretación de las Sagradas Escrituras. Y a todos nosotros Dios nos ha dado una mente, nos ha dado raciocinio, la facultad de pensar, la facultad de evaluar, la facultad de decidir, de pesar las cosas, de razonar y llegar a conclusiones lógicas. ¿Qué papel ocupa la razón humana en la lectura, en la comprensión y en la interpretación de la palabra de Dios? Y para esto, pues, vamos a nuestro primer texto que nos da la lección de Escuela Sabática. Nos dice que leamos Segunda de Corintio, capítulo 10, versículos 5 y 6. Y, Pastor Romero, si usted tiene a bien leernos Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. Para aquellos que tengan, adelante. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, pues aquí el versículo de la palabra de Dios nos dice que debemos derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y debemos llevar cautivo todo pensamiento nuestro a la obediencia a Cristo. Estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra conciencia sea perfecta. Es decir, tenemos que tener nosotros presente que el hombre va a levantar argumentos contra Dios, contra su palabra. Y la altivez del hombre va a tratar de poner su conocimiento, su manera de ver las cosas, su razonamiento por encima de la palabra de nuestro Dios. Por eso el versículo nos dice que todo tenemos que sujetarlo a Cristo Jesús, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y habiendo leído este versículo que ya nos previene, ya nos amonesta el apóstol San Pablo que tengamos cuidado de no dejar que los argumentos y el pensamiento humano se interpongan en nuestra comprensión de Dios y de su palabra, entonces debemos hablar como en la historia, pues esto fue exactamente lo que sucedió. Hubo un periodo en la historia del mundo y también en la historia del mundo cristiano donde la razón llegó a hacerse suprema. Y nuestra lección de Escuela Sabática en el comentario que trae para el día de hoy nos habla acerca del siglo XVIII. Se conoció como la época del raciocinio, del razonamiento o de la razón. También lleva el título, ese periodo, el iluminismo, hablando cómo el hombre llegó a ver las cosas desde su punto iluminado, haciendo que la razón humana fuera suprema. Nos dice aquí, en nuestra lección de Escuela Sabática, la razón humana asumió un papel nuevo y dominante, especialmente en la sociedad occidental. Y esta manera de poner como suprema la razón humana, aún por encima de la palabra de Dios, trajo lo que se conoce como la crítica racionalista de la Sagrada Escritura. Y me adelanto y me apresuro a decir que tristemente esta es la manera o el método como usa la mayoría del mundo cristiano para leer y para interpretar las Escrituras desde el punto de vista de la razón humana, como que la razón humana fuera superior aún a la inspiración de la Biblia. Y les doy un ejemplo que está mencionado en nuestra lección de Escuela Sabática. Hubo hombres que dijeron, la Biblia es un libro como cualquier otro, escrito por los hombres. Y todo lo que dice que no se puede demostrar por la razón o por el método científico. Y escuchen bien, hermanos y amigos, hoy en día el método científico ha ocupado el lugar preponderante en el estudio de toda rama del saber. La razón y el método científico que tiene todo que demostrarlo por hechos, por vivencias reales que se puedan comprobar. Y de ahí viene el título o la palabra científicamente. Y científicamente quiere decir que se puedan comprobar por la razón del ser humano, por la lógica del ser humano. Y así, desde el siglo XVIII en adelante, esto ha influido tremendamente en la comprensión de las Escrituras. Y hubo hombres que dijeron, pues, no podemos aceptar lo que dice la Biblia con respecto a los milagros, por ejemplo. La Biblia dice que Jesús caminó sobre el agua. Eso es inventado, porque eso no se puede demostrar científicamente que pueda suceder. Resucitar a un muerto. Es más, la misma resurrección de Cristo va en contra de la lógica y de la razón. Jamás se ha visto alguien que resucite de los muertos. Por lo tanto, lo que la Biblia dice es un mito. Es una fábula. Es algo que no se puede demostrar científicamente. Y qué triste relegar la Biblia solamente a la razón humana y lo que la razón nos dice, sin aceptar el elemento sobrenatural. El elemento milagroso. Y así, muchos ven la Biblia desde ese punto de vista. Se niega, por ejemplo, la creación del mundo en seis días literales. No, tuvieron que ser millones de años. ¿Por qué? Porque la razón humana, por el método científico, ha determinado la edad de la Tierra y de las capas geológicas, y esto a lo largo de millones de años. Por lo tanto, el relato bíblico no es confiable. Es solamente una manera de expresar verdades que son realmente mitos, pero que no fueron la realidad. Qué triste lo que estamos diciendo. Pero, amigos y hermanos, esto es exactamente el método que se usa hoy en día por muchos seminarios teológicos y por muchos teólogos. Se niega la concepción virginal de Jesucristo en el vientre de María. Y dice, no, esa es una historia, ese es un mito. No pudo ser así porque nosotros sabemos que no puede nacer un bebé, no puede ser engendrado, a menos que haya de por medio un hombre y una mujer. Y si la Biblia dice que María no conocía varón, eso no podemos aceptarlo. No podemos aceptar los milagros que menciona la Biblia. No podemos aceptar de que Cristo haya sido Dios y hombre al mismo tiempo. Él simplemente era un hombre, pero no Dios. Esto niega la realidad de nuestro Dios. Por eso es tan importante que sujetemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo y a su palabra y que no dejemos que la razón humana se ponga por encima de la revelación de la palabra de Dios. Así como vimos la cultura, así como vimos la experiencia propia o la tradición, ahora la razón no puede ser el último tribunal de apelación para lo que creemos o no creemos, porque hay cosas que aunque no se pueden demostrar científicamente, las aceptamos y las creemos por fe. Y la fe nos lleva a aceptar la inspiración de la palabra de Dios porque la Biblia no nos da demostraciones, pero nos da suficientes evidencias para creer en su origen divino. Sí, la razón juega un papel en la interpretación de la Biblia, pero no es todo. Pastor, si me permite, quiero leerle un pensamiento de Elena G. de Guay en el libro del Ministerio Médico, página 129, hablando precisamente de lo que usted está diciendo. Dice, consultad a la razón santificada y a una buena conciencia con la Biblia abierta ante vuestros ojos. Vuestro corazón, perdón. Debe ser movido vuestra alma tocada y vuestra razón e intelecto despertados por el Espíritu de Dios. Entonces, los santos principios expuestos en su palabra otorgarán luz a vuestra alma. Y nos sigue diciendo. A ver. Os lo digo. Os lo digo, mis hermanos. Nuestra verdadera fuente de sabiduría, virtud y poder está en la cruz del Calvario. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es el único garante seguro para el avance y el éxito intelectual. Y esto precisamente, pastores, lo que usted decía sobre la historia que tenemos, de que en verdad, desde muchos años atrás, pues la iglesia católica, la iglesia madre hoy en día, quiso más dar tradiciones que basarse en la palabra de Dios. Y por eso es que vemos, yo estoy hoy viendo el libro Conflicto de los Siglos que habla de todas estas barbaridades, en verdad, que hizo... Tradiciones que se metieron. Exactamente. Y no tan solo eso, sino que aún le daban muerte a estos hombres que querían basar su fe en lo que es la palabra de Dios. O sea, razonar de acuerdo a lo que la Biblia les estaba indicando. Tengo otra cita, no sé si hay tiempo para leerla, pero si quiere usted decirnos algo sobre esta lectura. Sí, iba a comentar justamente sobre esto, cómo el espíritu de profecía es tan claro al decirnos que la razón debe estar sujeta a la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada, la razón es finita. Es decir, no tenemos todo el conocimiento y toda la luz. Dios nos ha dado el raciocinio, pero por sí solo, porque está afectado por el pecado, y nuestra comprensión de las cosas está afectada por el pecado, pues no tenemos todos los elementos de juicio para poder determinar. Ni la misma ciencia, y así llamado el método científico, tiene toda la base y el fundamento para poder llegar a conclusiones correctas y fidedignas sobre los hechos y las realidades que suceden en el mundo diariamente. A veces nuestra razón nos dice algo, pero lo que estamos viendo no es lo que pensamos que estamos viendo. Entonces, si esto nos pasa a nivel humano, ¿cuánto más nos va a pasar a nivel espiritual, cuando no podemos ver directamente? Por eso, Dios nos dio su palabra inspirada, infalible, y al sujetar todo pensamiento, como dice nuestro texto, a lo que está escrito, y el tener el deseo de que eso nos lleve a no solamente conocer la voluntad de Dios, pero a ponerla por obra, esto nos va a iluminar para comprender correctamente la palabra de nuestro Dios. Aquí en nuestra lección, Pastor menciona, hace siglos atrás, dice, el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que era un, podríamos decir, no ateo, no ateo, pero era un deísta, él creía en el método de la interpretación racionalista de las Escrituras, decidió publicar un Nuevo Testamento quitando del Nuevo Testamento todo lo sobrenatural, todo lo que no tiene una base así llamada, entre comillas, científica. Se quitó el nacimiento virginal de Cristo, se quitaron todos los milagros, se quitó la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo, porque todas esas cosas son ilógicas, no se pueden demostrar científicamente. ¿Y con qué se quedó el presidente Thomas Jefferson? Pues se quedó con una Biblia, un Nuevo Testamento mutilado que no traía un mensaje ni de fe, ni de ánimo, ni de esperanza para el ser humano. Es decir, una Biblia que no sirve de nada, porque la Biblia nos fue dada para que comprendamos las cosas maravillosas de Dios, lo sobrenatural de Dios, y la razón no puede tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Adelante, Pastor, con la otra cita del Espíritu de profecía. Sí, tenemos aquí, Pastor, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 664 y 665. Dice, Si tenemos el Espíritu de Cristo y trabajamos con Él, nos incumbe llevar a cabo la obra que Él vino a hacer. Las verdades de la Biblia han vuelto a ser oscurecidas por la costumbre, la tradición y las falsas doctrinas. Las enseñanzas erróneas de la teología popular han hecho miles y miles de escépticos e incrédulos. Sigue diciendo, Hay errores e inconsecuencias que muchos denuncian como enseñanza de la Biblia que son realmente interpretaciones falsas de la Escritura, adoptadas durante los tiempos de las tinieblas papales. Multitudes han sido inducidas a aceptar un concepto erróneo de Dios, así como los judíos, extraviados por los errores y las tradiciones de su tiempo. Tenían un falso concepto de Cristo. Si le hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria, según Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Nos sigue diciendo, ahí nos incumbe, nos incumbe revelar al mundo el verdadero carácter de Dios. En vez de criticar la Biblia, tratemos por nuestros preceptos y ejemplos de presentar al mundo sus verdades sagradas y vivificadores, a fin de que podamos anunciar las virtudes de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bueno, pastor, pues ahí tenemos otras palabras de la sierva del Señor que nos lleva a poder comprender a través del Espíritu Santo que el Señor nos da su palabra escrita. Sí, lo que la mensajera del Señor declara es que a lo largo de la historia las cosas justamente que estamos estudiando han influido para que se entenebrezca la comprensión de Dios, de su carácter y de su palabra, como las tradiciones humanas, la cultura, y esto que estamos viendo justamente el día de hoy, la razón humana puesta por encima de Dios. El problema es que debemos recordar que según el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 18, Efesios 4, 18, nos dice que los hombres tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, la razón humana está entenebrecida, está ocultada, no puede ver claramente. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay o por la dureza de su corazón al hacer de lado a nuestro Dios. Por eso la razón por sí sola no nos lleva a conclusiones correctas con respecto a Dios. Y por otro lado, el hombre ha entenebrecido la comprensión de la palabra de Dios, como leímos en la cita del Espíritu de profecía, a través de doctrinas falsas que se han enseñado, de doctrinas erróneas, a través de la tradición, y tantas otras cosas que han influido para que el hombre llegue a tener un concepto erróneo de Dios. Por eso la Biblia es la base y fundamento de la fe y por eso debemos ir a la palabra de Dios para comprender lo que Dios nos dice con respecto a él y a su carácter. Quiero terminar con un versículo en el Evangelio según San Juan en el capítulo, San Juan en el capítulo 7, nos dice el mismo Señor Jesucristo, porque estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. en San Juan capítulo 7 y versículo 17, dice así, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El requisito básico para conocer la verdad, para conocer la doctrina y para saber si lo que nos están diciendo de Dios o de la Biblia es realmente la verdad o son las interpretaciones humanas, necesitamos tener un requisito y cumplir ese requisito y ese requisito es querer hacer la voluntad de Dios. Nuevamente el versículo dice el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si el que habla habla por su propia cuenta. Querido amigo, querido hermano, la base para conocer la verdad no es tener una buena mente, no es tener un montón de comentarios de hombres que han estudiado mucho. el fundamento y la base es querer hacer la voluntad de Dios y cuando Dios ve que de todo corazón anhelamos conocer su verdad no para sentirnos más sabios que los demás, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino simplemente porque queremos conocer la voluntad de Dios, Él por su Espíritu Santo nos va a revelar su verdad y esto nos lleva a lo que vamos a ver el día de mañana como otra de las cosas que tenemos a mano y que podemos echar mano para interpretar correctamente la Biblia es la misma Biblia y usted dice ¿cómo así? Bueno, mañana vamos a aprender que uno de los métodos de interpretar correctamente la palabra de Dios es estudiar la Biblia en su contexto, lo que los otros profetas han hablado. Estamos viendo cosas muy interesantes en la lección de Escuela Sabática de este trimestre con respecto a la palabra de Dios y nuestro estudio y comprensión de ella. Que el Señor les bendiga al estudiar juntos estas cosas que nos afectan ya sea para bien o para mal en nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras. Amén. 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 Gracias por ver el video.